sí y comenzamos con este gameplay de pikmin para desestresarnos estamos en el día 3 y regresamos a la misma área de anteriormente ahorita estamos grabando por primera vez desde una laptop, una pc y la neta que se siente de la chingada porque te hace dar más vuelta para configurar esta madre la neta que luego lego, chinga su madre, no tienes que configurar nada pero bueno, vamos a lo nuestro, lo que tenemos que hacer hoy es ir por esta pieza no, miento no, 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 estoy mintiendo ¿en serio tenía que regresar aquí? esta no se puede todavía aquí tenemos, ah, podemos abrir aquí y podemos abrir acá bueno, vamos a ver, vamos a llevarnos una oleada de unos 50 pikmin rojos sí, yo creo que con estos patos y unos 20 amarillos 20, ok, cuates, venganse, 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 venganse a ver los rojos chinguenle, chinguenle, chinguenle esos amarillos todavía están bastante flaquitos agárrenle, cuates eso, chingada vánganse mal malones, vámonos, vámonos, no hay que perder el día a ver, ¿qué tenemos aquí? esta pared, no la podemos zumbar no hay que agarrar tantos a ver, cuates sepárense ¿por qué se vienen de este lado, güey? lo que quieren es que estén de este lado me los dejo, todos los que tengan que agarrarlo, agárrenlo listo, creo que se acabaron vámonos vámonos señores, vámonos todo esto está limpio porque el día de ayer lo destruimos matamos a todos los que teníamos que matar así que nos queda libre el camino, vénganse, vénganse los que no tienen agarren, agarren con confianza están en su casa, chavos ahora sí, los rojos ustedes que son los que van a morir primero encárguense de los insectos acá ¡guerra! ¡salgan cobardes! ¡eso! ¡ni una baja! ¡perfecto! solo tenemos ese cuate que matarlo porque si no me lo vas a matar ya los que... no, 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 todavía no, todavía no todavía no estamos en horas de recolección vénganse por acá, mis chavos ¡los chicos bomba! eso, vénganse por aquí, guapos y... ¡lancemos todos los! sí, sí, ah estuvo cerca, estuvo cerca buen intento, chicos, buen intento eh, solo solo uno requiere que soy cuate ¿quién más? ¿quién más? ¡ah, la madre! ¿cuánto aguanta eso? puta, güey aguas ¡tú! ¡engraboma, vente conmigo! ¡uh! ya se me fue otro cuate ¡ay, carajo! todavía le falta me falta un poquito esa onda ¿no nos quedaron más bombas por acá? 65, ¿dónde están las demás? ¡ah, chirrion! si, acá tenemos un buen de bombas agarren, agarren, agarren todos se están moviendo ya no, yo creo que quedaron abandonados sí tenemos unos pendejos por aquí nada más fue este cuate y esos de acá ya están libres chicos, bomba eso ustedes tres venganse por aquí échenme la mano con esto ¿cuántos quedan? eso, eso, señores así vamos por nuestros compañeros vamos a seguir continuando nuestro viaje limpiando el camino ¡eh, no te caigas, guapo! ¡eh, no mames! una puerta aparte del día ya no nos va a dar tiempo de todo pero por lo menos hay que dejar limpio el área ¡eh, a ningún lado, a ningún lado! están pendejos no están pendejos aquí tenemos enemigos ¡ah, aquí viene el puto escarabajo! ¡ah, no salió la cucaracha esa! ¡qué bueno, qué bueno! así, júntense ¡todos somos flores! así que no hay excusa para perder a ver, rey ¿a dónde vas? ningún, ningún que te vas a comer a mis amiguitos ¡eh! ¡no, güey! esa cosa no sirve bueno, ni modo de ir a la matar ¿estás feliz? a ver, chicos, bomba en lo que ustedes ¿saben qué? ustedes vengan acá de una vez aquí quiero que le den aquí apúrenme un rato yo estoy acá ¡ah, se nos coló uno! ahí está ¡listo! ahora sí, ¿quiénes van a reproducirse? ustedes los amarillos llévense a estos patos llévense a estos patos ya no hay más amarillos por acá llévense a este rey llévense a este de aquí ¿quién más? ¿qué más nos quedaron? tenemos ocho ocho bueno, llévense a esta cosa y vamos a necesitar para que se lleven al rojo unos amarillos extras sigan echando ahí dieciséis no nos quedó ni una puerta pendiente venganse 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 vamos a ayudarlos un poquito vamos a soltarles estas bombitas eso chingada madre así me encanta que trabajen bueno creo que la cagué mi pedo se me pasaron ah, sin exactos si no me hubiese avisado sin exactitos señores no hay ninguna lo que sí vamos a hacer es que vamos a guardar a los amarillos porque son los que menos nos apoyan ahorita casi no hacen tanto daño que llevar gente de guerra ya el resto del día lo agarraríamos para pues para ir a buscar las piezas ahora sí reconectar las piezas listo a ver no sí, bueno vente por cualquier cosa creo que hay una pastillita por ahí que nos hace falta no, ¿cuál es la cámara? ahí está la de 20 ¿se la llevan de una vez? bueno echen las manos acá a los rojos ay, güey falta ya, mira ay, falta acá puta, falta bastante a ver nenito vente por acá acércate vénse por acá vénse por acá por este lado por este lado por este lado por acá por aquí por aquí por aquí primero este ahora sí cáiganle todos al grandote eso acávenlo 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 no se detengan cuates cuando se levante ese cuate chíngense eso bueno vénse a esto ey, ey, ey ¿a dónde van? a ver se lo doy ay, qué mala puntería tengo falta uno llévenselo todo llévenselo todo que rapidísimo vamos listo señores tenemos una del día falta ay, no será que vamos a tener que regresar sí, nos va a hacer falta ay, la que está allá arribita espérense aguanten aguanten entonces tengo ahorita 23 apúrense 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 necesito por el tornillo no, no creo que nos dé tiempo y creo que vamos a tener que desperdiciar otro día aquí sí, la cagué ahora váyanse por el tornillo vénganse déjense callar bien, entonces agárrenlo agárrenlo puta exacto qué bueno apúrenselo mientras y muy difícilmente nos dé tiempo de ir por los otros a ver qué hora está allá arriba son como qué tres minutos que tenemos antes de la nochecea vamos a ver qué tal nos da chance de ir a la siguiente misión excelente ya podemos ir a la siguiente misión así que ya no hay tanta prisa de si la alcanzamos que si no la alcanzamos así que vamos dónde hay más gente no quiero perder a nadie chinga la madre se quedó un cabrón allá a ver aguantenme aquí tenemos a un pendejete allá lejos no espérate si wey si se quedó allá ese cabrón puta madre me va a arruinar la partida el wey pero bonito ve mírenlo mírenla allá está hijo de su chingado vente rey estás viendo la situación y te quedas ahí pendejando vemos el tiempo en contra chavo por lo menos quiero bajar la la madre esa ¿quién queda acá? aquí está un chiquitito vamos no 155 vámonos sería mucha mamada que nos diera tiempo vamos dale 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 aquí están todos acá está la pieza acá está acá está sí sí nos va a dar tiempo dale como van como van como van y de una vez llévense a este guapo creo que son todas las piezas que podemos tener por el momento ala qué partida tan perfecta señores sólo hay que que estos cuates lleguen sólo necesito eso que estos cuates lleguen yo creo que si llegan no sí a huevo que lleguen es más salgan 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 puta madre agárrenla por lo menos déjenla para la siguiente misión métanse como van eso es todo partida perfecta perfecta ahora hay que verificar que no haya quedado ni un solo cuate lejos ni un solo abandonado no quiero perder a nadie posiblemente no me dé tiempo de sacar a los que salgan de esa pastillota métanse ¿cómo que 18? quiero perder a ni uno solo ay apúrense vamos solimar apúrate ya casi viene el conteo aquí salieron los 20 se cerca vámonos 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 listo señores se acabó el día tres piezas en un solo día perfectísimo no tengo de qué quejarme en esta partida seis seis no quedó nadie no quedó nadie ya tenemos 231 piglins vamos a ver qué tanto creció la población hay tres dos uno vámonos uy eso es horrible no quedó nadie 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 Ah, caray, ¿qué pasó? Tres días desde el impacto, excelente Quiero el resumen, es lo que me importa ahorita Población Pikmin Uy, crecieron bastante, principalmente No, 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 no fue tanto Pues así fue bien, pero pudo haber estado mejor Ok, hasta la siguiente vamos a salvar de una vez Salvando Y continuamos Bueno gente, hasta aquí terminamos el video de hoy Nos vemos hasta la próxima Sale, sas